tiene la palabra el señor Bustamante. Gracias, señora presidenta. Primero, señor ministro, la autoproclamación de Guaidó supone un paso más en la estrategia golpista de Estados Unidos contra Venezuela. La inmensa mayoría de la comunidad internacional sigue reconociendo a Maduro como presidente legítimo de Venezuela y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o tan siquiera la Organización de Estados Americanos en esos organismos ha conseguido Estados Unidos sacar un pronunciamiento mayoritario. La posición de México y Uruguay en defensa de democracia, diálogo, soberanía ha sido recogida por el Papa, por el Vaticano y por el propio secretario general de las Naciones Unidas. El Gobierno de España cada día se aleja más de esa posición y se acerca más a la de Trump y a la de Bolsonaro e incluso grandes potencias internacionales como China y Rusia apoyan al Gobierno de Nicolás Madura. Pareciera, según las declaraciones del propio ministro, que el señor Tardá ha leído anteriormente, que el centro de mando de la posición española en relación a Venezuela está en Moncloa y se rompen los puentes con el Ministerio de Asuntos Exteriores en función de lo que se está defendiendo por el propio ministro. España, con su ultimátum, se sitúa fuera de toda capacidad de intervenir desde la diplomacia en la resolución del conflicto. Cada día que pasa, de los ocho, se van acercando a Rivera, a Casado, a Trump y a Bolsonaro. Van a dar un ultimátum de ocho días al Gobierno de Arabia Saudí para que convoque elecciones. Darán un ultimátum de ocho días al Gobierno de Marruecos para convocar elecciones. O a Israel para abandonar los territorios ocupados de Palestina. Segundo, las elecciones y la legitimidad de Maduro. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela ganó las elecciones del 20 de mayo con el 67,8 por ciento de los votos. Es cierto que el sector mayoritario de la oposición no participó. No participó por las presiones, entre otras, de Estados Unidos. Recuerde que Zapatero encabezaba las conversaciones entre la oposición y el Gobierno. Tuvieron a punto de firmar en República Dominicana un acuerdo político para la celebración de elecciones y, cuando estaba todo hecho, el sector mayoritario de la oposición se retira como consecuencia de la presión de Estados Unidos. A pesar de ello, hubo cuatro candidatos presidenciales, participaron treinta organizaciones políticas y doscientos acompañantes internacionales, entre ellos el propio Zapatero. Y, a pesar de la muy difícil situación económica, entre otras, por la guerra económica impuesta por Estados Unidos, Maduro obtuvo el 31,4 por ciento del censo electoral del conjunto de venezolanos y venezolanas que tenían derecho a voto. Es superior al porcentaje de los presidentes que apoyan el golpismo. Donald Trump obtuvo el 27,3 por ciento del censo electoral en Estados Unidos, Macri el 26,8 en Argentina o Piñera el 26,5 en Chile. Por cierto, yo no cuestiono la legitimidad de Sánchez. Obtuvo el 15,4 del total de votos de los españoles y de las españolas en las elecciones del junio del 2016. Por tanto, es evidente que hay un apoyo popular importante al presidente Maduro, una fuerza del movimiento popular y del chavismo que es necesario que el ministerio tenga en cuenta y que no demos informaciones que no se corresponden con la realidad. Y tercero y último, la guerra económica y el bloqueo financiero y económico impuesto por Estados Unidos sobre las cuentas internacionales del Estado venezolano han tenido consecuencias devastadoras en la economía y en la capacidad de importar medicinas, vacunas, insulina, alimentos, bienes de primera necesidad para un pueblo al que dicen defender. Yo creo que al PP y a Ciudadanos le importan poco los derechos humanos y la democracia en Venezuela. A Estados Unidos nunca le ha importado la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Le importa más poner en el poder a un gobierno que garantice el control de los enormes recursos naturales que tiene el país, fundamentalmente petróleo, 24 por ciento, las reservas internacionales y de oro. Acuérdese de Irak, hablaban de democracia y derechos humanos. ¿Fue por democracia y derechos humanos o fue por petróleo? Un millón de muertos. Acuérdese, señor ministro, de Libia. ¿Fue por democracia y derechos humanos o fue por el gas y el petróleo? Yo, señor Borrell, por ir finalizando, me diría usted si el Gobierno de España se sitúa fuera de la legalidad internacional, si el Gobierno de España apoya golpistas, si el Gobierno de España se va moviendo y acaba siendo cómplice de una intervención militar, si el Gobierno de España es cómplice del derramamiento de sangre, tendrá consecuencias en el apoyo de Izquierda Unida en el Parlamento español al Gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Ahora, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra Gracias. Gracias. Gracias.